Sevilla 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 Y a la mujer de Pantilla Me gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte Me sigo viendo azahar Me gusta estar con su vente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su suerte Si no vienes tu azahar, me gusta estar con suerte Sevilla, tú eres mi amante, misteriosa reina amora, tan flamenta y elegante Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser, por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo vienes tu azahar, me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo vienes tu azahar, me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo vienes tu azahar, me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo vienes tu azahar, me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial, Sevilla sigue teniendo su fuerte, me sigo vienes tu azahar, me gusta estar con suerte Sevilla tiene un color especial, me gusta estar con suerte, me sigo vienes tu alcantar Sevilla haciaattense que espera estar con suerte, me sigo vienes tu azahar, mi看 Gracias.